El copy trading es una herramienta muy interesante porque nos permite hacer algo similar a lo que hacen los fondos comunes de inversión activos, pero con inversores independientes que gestionan su propio capital y a la vez comparten públicamente su estrategia. Así que hoy vamos a echar una mirada más profunda en este sistema para que analices si a vos te puede o no llegar a servir. Déjame en la caja de comentarios qué opinas vos con respecto al copy trading. Empecemos por el principio, ¿qué es el copy trading? Primero que nada vamos a dejar en claro de qué se trata esta mecánica. Básicamente consiste en copiar la estrategia real de otro inversor dentro de una plataforma. Ojo con esto porque es muy importante, copiamos la estrategia real de otro inversor. En otras palabras, ese inversor está invirtiendo su propio dinero por lo que se encuentra motivado a ganar dinero y a no hacer cualquier cosa con su portafolio porque es su capital. Además, no solo está incentivado a invertir bien porque pone en juego su propio dinero, sino que también tiene un seguimiento estricto por parte de las plataformas y de los usuarios de sus propios resultados, los cuales quedan en un histórico que cualquiera puede ver. Y como si esto fuera poco, tienen incentivos por cada nuevo usuario que los está siguiendo, pero para que lógicamente los nuevos usuarios lo sigan, tiene que tener una estrategia ganadora. ¿Qué plataforma se suele utilizar para hacer copy trading? En fin, cada uno tiene que elegir la que más le guste. Una de las más utilizadas por todo el mundo hoy en día por su facilidad para copiar, la facilidad para hacer transferencias y la posibilidad de copiar inversores de todo el mundo es PrimeXBT. ¿Qué es PrimeXBT? PrimeXBT es un broker que nació en el año 2018 y desde entonces se ha expandido por todo el mundo, llegando a tener clientes de más de 150 países. Actualmente es considerado uno de los brokers top del mercado, dado el volumen de las operaciones diarias que maneja. ¿Cómo puedo hacer copy trading en PrimeXBT? Para acceder a la parte de copy, tenemos que ir a la barra superior y hacer clic en Copy Trading. Eso nos va a desplegar la pantalla principal de la sección de copiado. Lo primero que vamos a ver es un listado con todos los inversores que nos permiten copiar su estrategia ordenados de manera predeterminada, del mejor al peor según su clasificación por estrellas. Nosotros, lógicamente, vamos a poder ordenarlo como querramos según las columnas que tenemos disponibles. La primera información que nos aportan son el nombre del inversor, el resultado total acumulado, el resultado del día, los días que hace que está activo, la cantidad de seguidores que tiene y que copian su estrategia, el rendimiento en un minigráfico, el capital total que lo sigue y la clasificación por estrellas, donde puede tener hasta 5. También podemos aplicar un filtro que incluye nombre, si es que ya sabemos quién es la persona que queremos copiar, divisa, que es el tipo de activo, por ejemplo Bitcoin, total, que es la rentabilidad total acumulada, hoy día, que es la rentabilidad actual, días activos, que es el tiempo que ha estado operando en la plataforma de PrimeXBT y seguidores, que es la cantidad de personas que copian la estrategia. Este filtro es muy útil para poder elegir correctamente a quienes queremos copiar y no solamente guiarnos por la rentabilidad. Si hacemos clic en cualquiera de los inversores de la clasificación, vamos a poder ver una ficha técnica detallada que nos va a permitir determinar si realmente vale la pena o no copiar a ese inversor. Lo primero que vamos a ver es el apartado de la estrategia, con un resumen muy claro y conciso de la estrategia. Además, vamos a ver datos básicos que ya figuran en la parte del panel general y que nos encontramos con, por ejemplo, además el capital gerente, que es el capital propio del inversor que está poniendo en juego, el IFE, que es el capital inicial de seguidores, y el MAXIFE, que es el capital máximo que lo pueden seguir. Particularmente creo que el dato más relevante en esta sección es el tema del capital gerente, porque nos permite determinar qué tan comprometido está el trader con la estrategia. Si bajamos, nos vamos a encontrar con el apartado gráfico, en donde podemos ver los datos anteriores, pero de una manera mucho más visual. Por ejemplo, podemos ver cómo evolucionaron los beneficios de la cuenta desde sus inicios o cómo varió el número de seguidores. Además, podemos seguir bien toda la información completa del inversor. Todo esto nos sirve para analizar su estrategia. Ahora que ya sabemos más sobre la plataforma, pasemos a determinar cómo podemos ganar más dinero. Muchos, cuando empiezan en el copy trading, cometen el error de copiar a una sola persona. Por más buenas ganancias que tenga esa persona, no podemos jugárnosla toda con una sola opción. Acá entran en juego dos cuestiones. El análisis y la diversificación. El análisis consiste en usar todos los datos que te di de la plataforma para determinar si este inversor es o no rentable en el largo plazo y si se ajusta o no a tu perfil inversor. Podés aplicar un filtro poniendo tus características para elegir inversores que sean de tu propio perfil. Luego entra la diversificación. Mínimo tenemos que elegir tres inversores a los que copiar. No tenemos que confiarnos en la opción más rentable solamente. Si tenés mil dólares, coloca tal vez como ejemplo 400 en el que más te gusta y 300 en cada uno de los dos restantes. Si querés dormir tranquilo, incluso puede que sea mejor diversificar entre 5 o hasta 10, dependiendo de tu capital. Si tenés mil dólares, podés poner 100 dólares en cada inversor. Vas a reducir tus ganancias, pero también tu volatilidad y tus pérdidas. Esto es clave. En plataformas como PrimeXBT, tenés cientos de inversores para todos los perfiles, por lo que vas a poder diversificar sin problemas. Así que aprovecha este potencial. Recordá, es muy importante que no solamente te guíes por la rentabilidad, sino que también trates de analizar a cada uno de los inversores y tratar de elegir inversores que se ajusten a tu perfil inversor. No es lo mismo ser conservador que arriesgado, así que trata de elegir aquellos perfiles que mejor se ajusten a tu estilo. No trates de forzar esta situación. Usa todas las herramientas que te da PrimeXBT para analizar a cada uno de los inversores. Es muy sencillo, simplemente hace clic, mira la ficha técnica y fíjate quiénes lo siguen, qué capital está poniendo en riesgo, cuáles fueron sus rentabilidades, cómo es su estrategia, qué es lo que está haciendo, en qué activos está invirtiendo, con qué temporalidad. En fin, analiza absolutamente todo. En la descripción te dejo un link directo a PrimeXBT para que puedas hacer copy trading desde cualquier país y sin ningún límite. Puedes depositar y comenzar a generar ingresos a través del copy trading de manera totalmente gratuita. Te dejo el link en la descripción. Déjame en la caja de comentarios cuánto has podido ganar vos con el copy trading y en cuánto tiempo.